Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Tiene un calor esta noche horrible Es que cuando entré a la habitación, hacía mucho calor Era inhumano, yo he sudado Let's go to sleep No hay cuchara Pero si solo eran las 3 de la mañana Solo eran las 6 y media Eh, hola También es verdad que a tu lado no llega No, no lo hice por nosotras Tú debes decir por ellos No lo veo por nosotras Este cacao mañanero me da la vida, te lo juro Ahí, hazme uno Soy feliz Hola corazón Tengo el corazón contento, el corazón contento ¿Sabes cuánto tiempo hace que no me tome un café? Nos los hemos estado tomando, me dijo No, pero no, no han terminado, ¿no? DJ, no, no Hay más allí, eh Ponme, Juanjo A ver, ¿no? Sí Es genial Arroba No, 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 no No, no, no Es por desgastosa de leche Oye, me dolen muchísimo las Sabes con lo que sí Eh ¿Ve a la jarra? No, 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 no No, las voy a lavar, las voy a lavar I put a spell on you Ok ¡Ay! How are you? I'm right, daddy Are you feeling better? Um, yes Gracias. ¿Puedo perder las sueñas? Remind... Remind OT Formation. For all my life. Remind? La OT. OT Formation. Formación. Remember the OT Formation. It's good. It's good. It's good. Appear in a movie. Oh. What? And we'll all go to the cinema while we're on the front row. No? Take a coffee with a Maya Romero. Oh. Just listen one more. It's not so concrete. Yeah, it's more general. Yeah, but... Live and love me more. That is great. I thought it was with you first in the academy and then it was incredible. I think it's great. People and simple things. Learn to sing. But... So... I have to be happy with myself and the people that surround me. I'm going to look at this worksheet together. Okay? And then I'm going to put something on the board. If you disagree, you have to agree if I say you are agreeing. Okay? How do you say in English? Everybody wants to give their opinion. Now let me think about these groups. Um... Violeta. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Paul here. Please. Now, everybody's... Are we ready? Okay. We've said eighties. Seventies, eighties. One moment. All of you. Violeta, please. Violeta, please sit down. To have lyrics that you can hear, but you don't understand, but you enjoy them. Um... That's so... Refreshing. I have no doubts about that. I have something very important. So... So this is both groups, but please respect everybody's opinion, okay? Okay. Everybody... I was being polite. I strongly believe... Not chit-chatting, please. All right. We need evolution. We are... Who was so comfortable with all the events of that era. Doing... But the reality was that all of them need, uh... New things, and that is... Now is this point. There's a lot of people so comfortable with... Without artificial intelligence, but the reality is that we need it to... Keep on developing. Keep on developing. Thank you. Um... Well, we'll see. We're going to see. Like I want to see. I want to see every day. No, no, I want to see you in the mirror. No, no, I want to see you, ah... Can you see you, the baby? I want to see them. Uy, 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 uy Ayyy. Perfecto. Very good. Can you see? The pantalones... But потом... What happens? The right now. We'll see if we'll see you later. We'll see you later... Yes. Hmm... That way, so we have to keep on. Muy grave, yo también para el inicio. Sí, tío. Además, empiezo a ser... Después la oiré. Por lo que no se va a escuchar, tío. ¿El qué? Le pongo micro. A ver, ¿se oye o no se oye? No se oye, ¿verdad? Creo que sí, tío. A ver, ¿qué te oye? A ver. Vamos a... Va a cantarnos. Nada de inclinación vertical. Va señalando dónde va. Oye. Vale, Juan. Solo se me ve a mí. ¿Estás rayado? ¿O lo pongo yo? Espera, es que vamos a mirar. No te enfades. No te enfades. ¿Qué? No, pero es que se está haciendo todo el mundo. No, veo todo el mundo. Pero es que a ti se te ve más. Pero si es que esto era lo mío, no me gusta nada. Ya no me ha hecho nada. ¿Pone menos dos? ¿Pone menos dos? Y antes igual, estaba mirando el papel. Se estaba cortando los pelos del brazo. Perdona, no te enfades conmigo. No me enfado, que estoy enfado conmigo. No, me inquieto de enfadar contigo. A ver, ponlo. ¿Qué voy a enfadar contigo, hombre? ¿Cómo se puede enfadar contigo? Esto es la primavera de Vivaldi. Yo también quería que te lleve Vivaldi, pero no. Vale, tengo una pregunta. ¿Los grupos de tres sois vosotros? Sí, y los... Vale, perfecto, perfecto. Pa, pa, pa. ¿Vale? Brams, open, back. Brams, beat, Vivaldi. Go. Back, Mendelssohn, mosatist. Back, Mendelssohn. En las piernas. Vale. ¿Sí? Y... Si queréis, si queréis, si queréis, si os llega, si no... Ok. ¿Estás listo? ¿Estás listo? No, 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 Martín. No, Martín, no. No, Martín, no. No, Martín, no. Ah, me voy a... Vale. Brams, most are, most are... Super. Guay. ¿Queréis hacerla una última vez? Sí. ¿Sí? Y luego... Big Mandy. Nosotras somos... En el tercero. El Mandy decidimos... Una, dos, tres. Vale, pero... ¿Tenéis vosotros? ¿Tenéis? Venga, va. ¿Todo el mundo lo tiene? ¿Estás listo? Súper. Vale. ¿Una más? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo se guía? Ah, eso. Eso. Y el helado de vainilla frío, la mezcla es perfecta. Eso es... Además, es que si no, el culán o el... Sobre todo el culán. Si no tiene algo frío... A mí me encanta el queso que había en Amsterdam. Eso fue lo mejor que había. Vamos, tengo que llevar. A tomar un vino blanco. Amoré, va a salir bien. Va a salir bien. Va a ser... Que lleva a colocación un día, hijo. Vamos, vamos. Vamos. ¿Puero te gustado? ¿Lo puedes salir y llevar para un grande? Me encanta. Sí. ¿Alors de la vea, alors on sort pour oublier tous les problèmes? Alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse. Et là tu dis que ça c'est fini, car pire que ça, ça serait la mort. La 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 la. Alors on danse, alors on danse. Et puis c'est le mot quand c'est fini. Alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse. Está muy bien, está muy bien, muy bien, ¿de verdad? Está muy bien, ¿de verdad? Sí, sí, genial. Yo lo he olvidado de otra vez. Está súper bien, bravo. Qué bráfico. Esto que ya me falta mucho baile, que ahora lo veré. Vas a flicar. Yo creo que también te van, ahora te meterán pasos de los tuyos y cosas guayas. Me gustaría, la verdad, al final, pero creo que no, ¿eh? Sí. Me dijo que iba a ser todo gatuno. ¿Es todo gatuno? Queda todo el rato como el tono. Que lo de la barra era como al principio y luego era más... ¿Paso? Libre. Pero al final me gustaría que hubiera uno de esos. ¿Sabes, Mític? De Vicky. En plan, todos ahí... No sé si va a pasar. ¿Te gusta? Te envidio tanto. Un montón. Quiero hacerlo. Lo vemos cuando esté el disco. Primera canción mía que... Va a sonar la de discoteca. Va a sonar la de discoteca. Algon Dance. Algon Dance de Martin. Ponme la, porfa. DJ. Voy. Porque tú eres mío. i love you i love you i love you i love you anyhow i don't care if you don't want me i'm yours right now i put a spell on you i put a spell on you you know i can't stand it you're running around you know i can't stand it no puedo wow you know i can't stand it you're running around you know daddy i can't stand it because you put me down oh no i put a spell on you wow fatal no es así me ha puesto oye qué buena ejercicio qué buena ejercicio qué divertido me encanta ok yo no a quien esté en 10 otro truflada qué sé huejo te he gustado todo venga dale caña porque esto tiene un potencial brutal contigo vale sí 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 qué tal máquina lo hemos terminado de montar ahora falta está montado ahora hay que entrenarlo verdad pero montado está bien va a volar un poquito te cogen lo sabía le cogen no 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 bueno no de esa manera qué pensáis no 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 24 claro hemos decidido que no que lo suspendemos ya está bueno te pondría un sofato más oscuro pero bueno juanjo yo te voy a hacer así mucho mejor eh sí i put a spell on you i i i i i ¡Qué pereza! ¡Me veo tan fea! Antes de la canción que voy a cantar, así que me voy a mirar. ¿A buscar ahí, Martín? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hola! 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 ¡Me lo suben! ¡Ey! ¡Me lo suben! ¡Chir! Pantamos, extremo. Que le ponga... Tiene que un chupo se lo viene. ¡Que apunte bien, eh? ¡Que apunte bien! ¡Pantamos, hay que apuntar! ¿Martín? ¡Martín! ¡Hígnose un poquito! ¡Ay, va! ¡Ay! ¿Con qué? Con el verde. La canción que realmente va a hacer que la gala empiece aquí. Como ya estamos aquí. Ya a partir de aquí para arriba. ¿Estamos todos o no? No. ¡Azalba! La gala. Nosotros de repente llegando con el piano. Juanjo. Vale. Pues luego te echas. Bueno, bueno. Bueno. Ok. Entonces. Es que hay por aquí. Entonces Lucas y Violeta me cierran hacia el centro. Exacto. ¿Vale? Por delante. Sí, pero que todavía no estáis cantando. Si solamente aquí lo que hago es simplemente como... Este es el rapero. Yo le estoy dando como rollo. ¿Vale? Ok. Lo hacemos desde atrás. Intensidad. Total. Sí, sí, sí. Cualquiera de las dos. Ojalá venga aquí. ¿De qué es? ¿De qué es? Con... Ay, que le sale. Entonces te colocas mirando hacia afuera. Vale. Podemos poner siempre... Camina fuerte y grande. Esto es en escenario, ¿vale? Cuidado que he perdido el... He dicho muy pronto que vinieses con Alex. Aguanta hasta su última frase. O sea, su última frase antes de que tú cantes. ¿Vale? No sé qué es lo que dices. No le llegan. No le llegan. ¿Vale? ¿Cuánto es el ruido de donde te llegan? ¿Vale? De la copa al brindar. De la copa al brindar. Vale. ¿Tienes la referencia? Sí, dentro de la copa al brindar, así que dentro en... El anterior. El anterior. ¿Vale? Vale, chicos, y nosotros... Para nosotros estamos haciendo la parte de Ruslana. Sale... Durante Ruslana hay este cambio de posición entre Paul y Alex. Sale justo en su parte y se viene a rapear aquí a esta cámara que le va a coger desde abajo. Vamos a colocarnos de tal forma que la chica va a estar a un lado, los chicos a otro y va a ir un poco a preguntar respuestas. ¿Qué? 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 Kiki estaba así y yo... ¡Epa! Vale, Kiki. Kix, la pierna, te cuido, no la tengas así, que casi me mato con tu pierna. Cuando estés en el grupo. Sí, es cuando estés en el grupo, exacto. Porque ahí... Vale, vienes aquí, ¿no, chicos? Sí. Vamos con la siguiente parte, que es como la parte más coreográfica que tenemos, ¿vale? Este trocito que hacéis... Lo vamos a jugar así, ¿vale? Entonces, ha pasado una cosa, es que a veces... ¡Vale! ¡Vale! Va, va, porfa. Entonces, realmente lo que sucede es que casi todas las chicas ya de por sí, la única que sí que tiene que cruzar más es Bea, que está al otro lado. Me refiero en el grupo, ¿sabes? Para el que... ¡Vale! ¿Vale? Entonces, vamos a montar... ¡Shh! Venga, porfa. Vamos a concentrar. Os voy a hablar en ASMR. Se amansan las fieras. Sí. Vale, gracias. Perdón. Se queda ahí. Exacto. Bea se queda aquí y Kiki viene para acá. ¿Vale? Entonces, este grupito es el que vamos a construir. Ya os digo cómo. Paul. No sabes cuál es. Martín. No hagan notas que yo no alargo. La armonía se nota. ¿Y esos cambios están pactados? Me ha quitado mi plato. Claro, están pactados. Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¡Qué rico, ¿no? Nada. Vale. Lo ha visto. ¿Tienes fideos? Primero con... Pues... Los más ricos son tus besos, Bea. Eso es más. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Para, por favor. Es demasiado. ¿Vale? Me encanta la grupa, chicos. No puedo pensar más en la gala. ¿Qué ha pasado hoy en la grupa? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha entrado un ente en mí. Ha venido un Anjoli. ¿Cuándo? Y estaba... Y los tres, además. Ha venido un Anjoli. Es que nos han puesto a los tres Anjoli. Poneme... ¡Aaah! ¡Pardecita! ¡Uuuh! A ver ese nabo. Así es algo. Bueno, me la he dado a ese nabo. Y se va a ver. ¿Qué? Me acuerdo con el masillo con el anjol. Me acuerdo con que dices abro más. ¿Sabes? Es de niños que no se lo puedo faltar. Martín, no. Levanta mucho el cuello cuando haces pelting. Con el anjol o no está. Yo eso sé que es porque está ronca. No, digo ahora concretamente que... Normalmente no haces pan así, pero ahora como está ronca. Ya. Y... Otra cosa... La adicción. Me tenéis que controlar un montón. Yo he de decir que a mí no me parece que estaba tan mal la adicción. En plan, sí se te puede mejorar. Al principio estaba mejor. Bueno, tengo que decir que yo pensaba que a mí ya saldría mucho peor. Me ha salido genial. Me ha salido bastante bien. Tampoco bastante bien, que me han dicho muchas cosas. Es lo que te acostumbras. ¿Vas allí? No. Bailo. Ah, bailas. Ah, mírame, mira. Perdona. Perdona. Deja meter la jarra. Vale. A Miriam lo que sea. O a mí. A, pena. A. A, B, A. A. A ver. A. Todo lo que sea. Las cañerías no te arreglas muy bien, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Segura? No me suena mucho a mí. La verdad es que sí. Sí, es que yo creo que no. Fran. Fran. ¿Quién era? Álvaro. ¿Con? Sí. ¿Con? Sí. No, mira, es... ¿Con? ¿Qua? ¿Sí? ¿No es una recepción? ¿Cómo te verás el video? Jesús está siempre ahí Jesús es nuestra canción que paz es que lo voy a poner